¿Qué vienes de Calera? Este, mire, estamos aquí, esto es Nueva Australia, es un lugar muy bonito, está muy bonito porque para donde quiera que voltees puedes ver hasta Zacatecas, de hecho esto le pertenece a Zacatecas, al municipio de Zacatecas. Nosotros tenemos entendido que este lugar estaba abandonado, que estaba desértico, pero bueno, pues aquí tenemos al delegado. Señor delegado, específicamente yo quiero que usted me platique quién viene a vandalizar esta zona tan bonita. Coméntenme. No, pues como no les pide uno nombre, ¿verdad? ¿Pero qué son? ¿Qué son? ¿Son cuatrimotos, jeep? ¿Qué son? O sea, son motos y jeeps. ¿Es un grupo muy grande? Sí, yo creo que como unos 100. ¿Qué vinieron a hacer aquí? ¿Vandalizaron? Vienen como, por eso no sé yo, si es un grupo de que sea como un día de campo, que hagan, o sea, que jueguen carreras y se vienen aquí a trenear a los trompos. Pues no, yo estoy ignorante en eso, ¿verdad? Y no andan, no, 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 ¿cómo le quisea entender? No atropellan a nadie ni nada, pero destruyen, destruyen. O sea, que hacen como tres días, llegan el viernes, sábado y domingo se van, o el lunes temprano. Usted es el delegado de aquí y usted no les ha dado autorización de que vengan a vandalizar, porque a pesar de que usted no los dejó, de todos los vinieron e hicieron aquí desorden. Se pasaron de paso, no se instalaron aquí, pero de todos modos, de pasadita, otro día, no todos, nomás dos jeepes fueron los que estaban echando trompos. Y usted, pues, de alguna forma se preocupe, porque después de eso vandalizaron una casa, robaron una casa. Antes de eso, por eso cuando alguien, o sea, alguno consiguió mi número y me habló, que si le daban los permisos, le digo, pues, ahorita por lo pronto no pueden venir, porque acaba de suceder que robaron una casa y, pues, se dio parte a las autoridades, al gobierno y, pues, a lo mejor pueden tener problemas porque pueden venir a hacerles preguntas o algo. Ahora, yo le pregunto si usted hizo el llamado a la autoridad y usted me dice que la autoridad anda con ellos. Andaban, dos patrullas. Patrullas. Patrullas con policías. Policías, sí. Y los de las patrullas veían que andaban vandalizando y no les importaba. No, eso no lo hacen delante, como se hospedaron allá, de aquel lado, allá en el ejido de los aros. Entonces, como que ellas, las patrullas los andaban auxiliando. Por eso, no sé si será, será un grupo de carrera, de que fue el carrera. Por el gobierno que andan haciendo eso, ¿verdad? Pues, no creo de gobierno, porque, no, pues, de gobierno no, porque de gobierno, pues, todos no van a andar haciendo eso. Pues, ¿sabes? O sea, ¿por qué andan haciendo eso? Lo más que ya ve que a veces que un grupo, como quien dice, de jugadores del fútbol, del fútbol y todo eso, que van a jugar a algún lado, a veces piden auxilio a la presidencia o al gobernador para que los auxilien, ¿verdad? Pues, ¿para qué los auxilien? ¿Usted quiere saber quiénes son ese grupo para encargarles que no vengan a destruir su comunidad, porque la comunidad no está sola y que no vengan a hacer desorden? Ah, ándele, sí, nomás que no hagan, no hagan, no hagan, no patinen y no hagan, no echen trompos, porque destruyen mucho el... ¿Y son muchas cuatrimotos, jeep y todo? Sí, son unas 100, yo creo. Bueno, pues, ahí está. Este, el delegado está preocupado, dice que aquí en esta zona, de hecho, dice que hay ahí todavía partes donde han destruido. Esta es una comunidad que aparentemente está sola, pero no, hay personas aquí viviendo, entonces, le hacemos el llamado a la autoridad que no frieguen. O sea, vean quién viene aquí con jeep, con cuatrimotos, a hacer desorden, a sembrar el pánico. Yo creo que eso no es válido, ¿no? Y que todavía vengan acompañados de patrullas, y el pobre delegado, pues, no haya que hacer. O sea, no se vale eso, ¿eh? Los clubes de motocicletas y de automovilismo se deben de hacer, pero en bien de la sociedad, en pro de hacer algo por la sociedad, no de andar vandalizando, ¿verdad? Sí, pues, eso es lo, pues, destruyendo el pasto, destruyendo el terreno. Sí, porque ellos no saben que ustedes dependen del pasto por sus animales. Ajá, ándele, porque, pues, ahí está la muestra, pues, sí, ahí están todavía los trompos de noviembre del año pasado. Los de ahorita, esos están frescos allá, pues, si quieres sacar el video ahí, están frescos, ahí está la tierra suelta, porque vuelvo. Dígales, dígales que de la manera más atenta les dice que, por favor, aquí no anden haciendo destrozos. Si la autoridad los deja, pues, allá en la casa del gobernador, en el recho, el gobernador, pero aquí no, por favor. No, pues, ya le dije al señor que me habló, ya, ya, yo... Pero dígales aquí en el video, dígales que él les encarga a esos de las cuatrimotos y de los jeeps, que no vengan aquí a hacer destrozos. Pues, sí, de favor, les pedimos aquí a la comunidad de que, por favor, cuando vengan, pues, vengan sin destruir, no más. Hasta eso, a las personas no las sorprende, no nada, nomás destruyen el terreno, el pasto. Muchas gracias, pues, ahí se ven las huellas. No, allá, si quieres, acá el video, ahí es lo fresco, ahí donde se ve como sacarte espigado, es esto. A ver, vamos a ver. Aquí todo esto está, y no necesitamos ir hasta allá, mire, todo esto está súper marcado. O sea, no se vale, caray, no se vale, no se vale de verdad. Hay que respetar a las personas de las comunidades, ustedes no saben lo que les sufren ellos. Y, bueno, pues, ahí está el mensaje. Desde Nueva Australia, municipio de Zacatecas capital, esa es la problemática con las personas de los 4x4, sean motos o sean carros.